Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Codicia e inmoral sexual y vamos a buscar en la Biblia en Hebreos justo en el capítulo 13 y los versículos 4 y 5 dicen así Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos y de los maltratados como si vosotros estuvierais en su mismo cuerpo y luego dice Honroso sea en todo el matrimonio y el hecho sin mansilla pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios En estos dos versículos hay dos temas prácticamente a comentar El primero es que uno debe ser condescendiente con las personas que no están pasando su mejor momento y pone aquí algunos ejemplos y dice bueno la persona que está presa por ejemplo la persona que está desamparada por ejemplo bueno tenemos que ayudarles, atenderles no en el sentido de justificar el por qué está allí sino porque ya está allí y entonces tenemos que atenderlo darle una palabra de aprecio a lo mejor o hacerle incluso una exhortación para que eso pueda servirle para reaccionar y decir esta es la consecuencia de un camino equivocado que llevaba pero puedo retroceder y encontrarme con el camino verdadero y luego ser una persona honorable y recuerden que esa es la ventaja del evangelio que no importa a donde hayamos ido o hasta donde hayamos caído en Cristo dice la palabra del Señor somos nuevas criaturas el segundo tema acá que se presenta es lo que tiene que ver con la inmoralidad sexual el tema de la inmoralidad sexual es bien claro y abundante en la palabra del Señor me refiero a los principios que da la palabra del Señor voy a leerles algunos diría versículos para que podamos tener la idea por ejemplo en San Lucas capítulo 16 versículos 10 al 18 en Primera de Corintios capítulo 5 versículo 1 Efesios capítulo 5 versículos 3 al 5 y Colosenses 3 y versículo 5 aquí se mencionan varios males pero entre esos varios males está la inmoralidad sexual y la codicia y el asunto es tan serio que el Señor si deja claro muy claro que el tema por ejemplo de la fornicación del adulterio en fin es un tema serio delante del Señor por eso acá el autor en el versículo 4 resume honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mansilla pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios en otros textos de la Biblia es muy claro cuando dice que no heredarán el reino de los cielos es probable que esta declaración nos ponga en alerta o nos ponga en qué pensar si eso es así es porque el Espíritu Santo está trabajando en nuestro corazón y nos está diciendo cuidado y es más saben que ante esta situación nadie está exento nadie está por decirlo así vacunado para decir bueno eso les puede ocurrir a cualquiera menos a mí no porque este es uno también de los planes de Satanás para hacer caer a sus hijos y recuerden que él tiene cantidad de planes cantidad de estrategias muchas tentaciones así que no estamos exentos sin embargo estamos por decirlo así con el favor de Dios y el favor de Dios es precisamente el poder del Espíritu Santo para poder perseverar en nuestro matrimonio en la fidelidad hacia él y en el caso de los solteros para mantenerse también puros y perseverando en el camino del Señor hasta que puedan llegar al matrimonio a formar una familia o si tienen el don realmente pueden quedarse también solteros pero el punto es que la Biblia nos advierte para que no caigamos en pecado al contrario nos dice necesitas a Cristo Jesús y el poder del Espíritu Santo para ser vencedor en todo Dios te bendiga soy Ebro Roblero recuerda hoy es el día de tu salvación y el día y el pedagón y el día